El aislamiento por la contingencia ocasionada por la pandemia mundial generada por el coronavirus ha hecho que las compras online incrementen y se estima que 5 de cada 10 consumidores mexicanos compren línea para evitar salir de casa por el virus, ello de acuerdo con el segundo reporte sobre el impacto del COVID-19 en venta online en México realizado por la Asociación Mexicana de Venta. El reporte destaca que las categorías que son las preferidas de los consumidores para las compras y que representaban un repunte son la comida a domicilio con el 40%, la moda con el 30%, el supermercado con el 28%, los productos para el aseo del hogar con el 26% y los electrónicos con el 24%. Resalta que tras el anuncio de la cancelación de la producción de cerveza, la categoría se convirtió en la segunda mayor aportación al crecimiento de las compras del supermercado, creciendo su compra en un 83%, solo detrás de la leche con el 47% y los cereales, así como los detergentes de ropa y los refrescos. En tanto que los servicios más comprados por internet son los servicios bancarios con el 55%, la telefonía móvil con el 51%, el pago de servicios con el 47%, servicios de suscripción con el 41% y la movilidad urbana con el 31%. A inicios de este año, la razón principal para recurrir al comercio electrónico se basaba en la conveniencia y ahorro de tiempo. Hoy estas se han transformado en evitar salir por el riesgo de contagio, pero también para sortear las aglomeraciones en tiendas físicas según el 48% de los consumidores. En tanto que 8 de cada 10 consumidores siguen la recomendación de permanecer en casa y quienes no lo han hecho, es porque su trabajo no se los permite. El informe señala que ante la actual situación, la mayor preocupación del consumidor ante la pandemia es la pérdida de ingresos por no poder trabajar con el 56% y el riesgo de contagio de virus le sigue con el 44%, en tanto que la inseguridad y los robos de saqueo son la tercera preocupación de los consumidores con el 23%. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla. Gracias. Gracias.